...alerta, muchos traicioneros por la espalda de la vuelta Ellos no saben lo que hoy pienso yo No confío ni en mi sombra, a mí no confío de vos Ellos se sienten salvados cuando yo me acerco Los miro, me río y fumo, sigo loco por el mundo Están perseguidos porque no les da Y si me tiran, mismo quien te atilla Por, por, ayer lo me hice, fui Y fue el primer el progresor, y otra lástima Que cada proceso que me propuse, no sé bien Y ahora sigo por aquellos que me ven como siempre Y la remo de de guachín, me retimba la vida Pero no llego a mi fin, de acuerdo cuando era chico Mi hermano murió, y al tiempo mi viejo Fue quejando lo dolido, porque se cortó la infancia Decid el golpe y empecé con las sustancias Recordando todo mi pasado, desde mi cabeza Que tenía lleno de tolerancia Progresando en la vida, lo hicimos Teniendo lo que persigo, no puedo Por eso que prefiero, entero en la calle Siempre haciendo dinero, lo hicimos Progresando en la vida, lo hicimos Teniendo lo que persigo, no puedo Por eso que prefiero, entero en la calle Siempre haciendo dinero En un tiempo empecé a agarrar pistolas No era fácil, porque mamá estaba sola Tenía dos bocas, que mantenía Y la plátano, la cara, y ella estaba así Como esa chorada Y le pedí a Dios Por favor, se lo amé con vos Recuerdo que me había encerrado en mi cuarto Tratando de escuchar las heridas Que mi corazón no me lo cura Y me tocó morir a mí Nunca fue fácil, pero tenía que seguir También me vivo siempre sin miedo a morir Y me repito, hay que resistir Y en mi puente, tengo que levantar Y si me caigo, no me voy a dejar Tengo presente en hacer un peligro Y espero también un presente Y hoy tengo que trabajar Lo hicimos, logresando la vida Lo hicimos, repito lo que decimos No fue, por eso que prefiero Y me veo en la calle Siempre haciendo dinero ATR el Brandon